Hola, mi nombre es Blanca Estela Sánchez Estrada. Agradezco al programa de salud de la organización YWCA The Lake Country por el apoyo en esta situación en la que yo me encuentro con mis mamogramas, con la comida que me han traído hasta este hogar, debido a mi situación que no veo para poder ir a traer donde la tienen que entregar. Le agradezco a cada una de las personas y así como me ayudan a mí, espero que ayuden a más gente y que Dios los bendiga por esa labor tan grande que hacen cada uno de los que están en esta organización. Gracias.